A ver, voy a intentar pasar esto del universo simulado, la plaga, pero dificultad 3, o sea, nivel 3, ¿no? Ya hice la 2, me falta esta, a ver qué tal me va. Nivel de equipo recomendado 79, el problema es que, bueno, sí tengo subido, ¿no? Este equipo planeo usar ya que tengo el nuevo, bueno, el Dengen. Supongo que ocuparé este. Este es débil a imaginario. Podría ocupar el de Kafka, pero no. Voy a ocupar este. He intentado hacer este, no sé, pero he perdido. Lo que no sé es que voy a ocupar. Yo ocupé Nigilidad. Abundancia ocupé. Ay, la abundancia sirve mucho. Pude ir por este. El problema es que me matan igual, no sé. ¿Qué tengo que tener los personajes perfectos? ¿Con artefactos? Perfecto, no sé. Que los tengo subidos, esa es la cosa. Lo que no sé si es de los objetos, qué objetos eran buenos aquí. Así que, bueno, ahí veré. Una bendición, a ver. Este me sirve. A ver, vamos con esto. ¿Son cuántos? Son dos, ¿no? Este ya murió. No sé si estará bien este. Pero bueno, da un poquito igual. Ulo, reventé. Creo que de un golpe a lo mato, ¿verdad? Estos son fáciles, lo complicados son los jefes. Ahí sí. Ahí se va a ver de verdad. Bueno, un escudo, no ya. Aumento la regeneración de PV del personaje. ¿Puede ser? ¿La tiró la ulti? Bueno, el escudo de algo sirve, ¿no? Listo. A ver. Este puede servir cada vez que... El personaje regenera a PV cuando rompe la debilidad de un enemigo. ¿Cuál me conviene? Al entrar en el combate. Bueno, sí, ¿no? Se regeneran los PV de todos los aliados y aumentan los PV máximos de cada uno. La vida. Por cada zona de misericordia obtienes un punto de la cuenta regresiva y cinco fragmentos cósmicos. Voy acá abajo, ¿verdad? A ver. Con el jefe ahí, tengo que ver si de verdad sirvo de algo. A ver. Y obtienes un buen... Una bendición de buen valor. A ver. No puede ser. ¿Ocupo esto? ¿Este puede ser? No, este. Este. O este. No sé cuál. Bueno, este. Me va a quitar ahora. Voy a batalla. Aquí. Aquí. Esto sí es fácil. Lo complicado es después. Lo complicado viene después. Lo complicado viene después. No le agregué debilidad de imaginario, pero igual. ¿Lo hago ahora? Ah, da igual. Reventó. O sea, caso. Ah, me reventó. ¿Lo oscuro? ¿Lo oscuro? ¿Lo oscuro? Este se muere con un ataque básico, ¿no? Sí. Tendré que agregarle este. No sé si será bueno. A ver. Con opción de un escudo. Supuestamente tengo escudo al iniciar la batalla. Me voy acá. Batalla. ¿No hay un gran momento? ¿No hay un gran momento? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuál es el momento? No me voy. Le di imaginario 20 minutos Esto, abundancia No voy a dar una transacción Intercambio Ah, puedo ir arriba creo Creo que puedo ir arriba Me alcanza para algo Creo que no ¿Qué objeto es bueno aquí? Este Aumentar 70% La cantidad de fragmentos No parecerá bueno Bueno, a ver No me convence nada Puedo ir acá arriba A ver A recompensa Después bajo al jefe Ten cuidado que no huyan A ver Quizás me dan algo bueno No es posible Ojalá Ah, este ya está reventado A ver Lo mato de una, ¿no? Ah, justo se cubre, ¿en serio? Se fue Se fue muy rápido, ¿no? Eh, se fue muy rápido Es la verdadera estafa Quita muy poco parece Bueno, no puedo hacer más Ahora sí Jefe ¿Qué me conviene? Este ya que es débil Imaginario Viento Pero este La puedo convertir en imaginario ¿Verdad? Con Silver Wolf Wolf Nah, voy aquí Está potenciado Voy a morir Seguro Ah, me equivoqué Era con Dan Heng Bueno, ya Tiro todo A ver A ver Podría Bueno, con dos cargas No importa No sé si Quita muy poco De personaje O el que Estos enemigos Tienen un montón de vida Le agrego debilidad De imaginario No, ¿verdad? Ya que lo mato De un golpe No sé si Me sirvió Me sirvió lo de daño letal Estoy desperdiciando esto No puedo hacer de ataque Que consuma punto Cuántico Qué grande Ahora va la ulti Pinta mal Pinta mal Esto pinta mal Se muere Se muere, ¿no? Se muere No sé si habrá sido bien esto O no En teoría Se muere un personaje Que es Silver Wolf A ver De aquí ¿Cuál es bueno? A ver Este Puede ser Cuando Uh, aquí ¿Cuál es bueno? A ver No, esto no ¿Verdad? Ni genial No creo que me sirva Con esto Bueno, esto Para las bendiciones Más baratas ¿Verdad? Puede ser Número 2 Aquí hay riesgo De muerte Con el jefe Hay riesgo De muerte Allá al fondo Hay riesgo De muerte aquí Compra un objeto A ver Si hay algo bueno ¿Cuál es bueno? Consigues Cuatro oportunidades Para volver A tirar el dado Este Ya que es nuevo Me sirve Aplica misericordia A una zona Adyacente A cada zona Que tenga misericordia Acá hay harto Enjambre Aquí podré morir Hay que intentarlo Habrá que intentarlo ¿Cuántos turnos? ¿Cuántos turnos? ¿Velocidad Al 200 Directo? Tiene botas De velocidad Ahora Lo uso ¿No puedo usarlo? Vuelta Enjambre ¿Vuelta? Tengo Enjambre Enjambre Esto es full robo Se muere No parece que no Es momento de ocupar esto Que grande A ver Ah cierto que ganaba velocidad Pero pasé Bueno a ver Esto es todo más o menos Propagación Esto es nuevo A ver Al usar el ataque básico Si hay 0 puntos de habilidad básica Se recupera un punto de habilidad básica adicional A ver Más daño crítico Este puede hacerse en caso De que me quede 0 Recupero 1 más Falta en gen está bien Pero y esto Defensa me sirve Porque los otros te war shotean ¿Qué hago? Daño crítico Bueno daño crítico No hace falta con tan gen Voy por defensa Quizá es una tontería Pero Hay que intentarlo Más Chanchito de objeto raro Elite Moriré aquí A ver Veamos Veamos que tal va Uh Este me va a reventar Ahora hay que despedirse Nomás Ahora hay que despedirse Tengo que matar a ese chanchito ¿Verdad? Me da recompensa Voy por él La grúa imaginario Encerrado Quiero bajarle el arma Esto No se cubre No puede ser ¿Qué hago? Iré por el chanchito ¿No? Primero Tengo dos cargas Ah Lo reventó Resistencia Perfecto ¿Cómo? Reventado Ah Qué grande Siento que quito Muy poco Pero Digamos que Estos tienen Mucha vida A prisión Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Es posible Es posible Se va a recuperar El tonto No Bueno A ver Sí Puede servir Si acaso Me curo ¿No? A darte la duda Ese chanchito No muere Inmortal No, no, no Se va a ir Oh No se murió Silver War Bueno No muere Fin No le agregué Debilidad Imaginable No importa ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo la última potenciación ¿Es posible ahora? ¿O me lo guardo? Sí me lo guardo Ahora me lo debería dar Le agrego esto Uh, creo que murió Silver War Ah, bueno Si se lo daba Silver War Moría Rápido, rápido Y se cubre No puede ser más asqueroso Su muerte ¿Cuánto le queda? Por favor Era que le pegue al otro Pero no importa ¿Es posible? ¿Es posible? Por fin Me han matado Silver Wolf ¿Habrá un problema ahí? A ver El exterior Me sirve este Va a generar Cuando la vida esté baja ¿De aquí cuál es bueno? Al entrar en una zona de batalla El enjambre Evento El enjambre Y el jefe ¿Este me sirve, no? El daño aumenta Puede ser Quizás sea el peor Objeto Pero Voy a probarlo A una que no tenga ¿Cuál la agrego? Ah, no Puedo ir acá O voy a batalla No Ojalá no muera Aumenta ligeramente El estado Del acto de rejambre ¿Cuál acá? Acá voy a morir ¿O no? ¿El intento? Me dan una bendición Así que puede ser Además Esto se genera Infinitamente Bueno Le bajo casi la mitad Más de la mitad Le rompo la debilidad A los tres No le quito nada Supongo que tienen Harta vida El lado único Bueno, a ver Uh, quedó un golpe Sigue sin morir Y se multiplicó Tendré que hacerlo El lado único Cuál es Dándel No Ahora Un beso Si Cuál es Un beso Tendré que hacerlo Tendré que hacerlo André No Un beso Qué Un beso Tendré que hacerlo Ese sigue multiplicando Ahora puedo romper la debilidad creo A dos Murieron ¿Otra ronda o terminé? Ah terminé Sorry Esto ya es el que salió anterior Usa la debilidad básica y nos inicia un ataque Aumenta el daño Que inflinquen todos los aliados Para mí Regalo no recompensa Uh abundancia Si verdad Cuando el personaje cura un aliado El ataque de ambos aumenta en un 50% Durante un turno Este igual está bien Probabilidad de... Uh y esto Este daño letal se refiere a lo que pasó Cuando me matan ¿No? Hace un one shoteo Y me revivo ¿Es posible? Pero con Silver Wolf Pasó eso Como no pude haber apretado Volver a tirar ¿Dónde voy? Aquí Eventual enjambre Hasta 20% ¿Qué hago? Voy a morir ¿Verdad? Me marcho A ver acá A ver qué hay A ver No No parece bueno Este no No me llevo nada ¿Verdad? A ver Batalla Batalla Agregó debilidad Imaginario No Es el problema Me falta un imaginario ¿Verdad? Aquí en vez de Pobre Así me asegura Le doy no mano Oh Me reventó ¡Ah! Se curó todo, ¿verdad? Que se extiende Bueno, no importa Me suda al menos la vida ¡Uh! Velocidad ¡Muerto! ¡Muerto! A ver... Me sirve este ¡Uh! Parece que se viene la hora de la verdad Hora de la verdad ¡Jefe! Aquí es donde quedé, creo Sí La pregunta es con quién voy ¿Me sirve? ¿Y aparte? ¿En qué parte? La última vez que lo hice fue con este Me reventó ¿Voy de nuevo con ese? Es que es de la imaginario Aquí tengo a Silver Wolf Pero acá va a sacar su... No sé si estará a Broña ¿Sacará a Broña? O... Esas cosas que tira como tenedor ¿Por quién voy? ¿Por quién voy? ¿Me sirve este? Yo hice con Gepard la última vez y me reventó Así que iré por Cocolia Ahora hay que probar A ver qué tal Tengo que agregarle debilidad imaginario ¡Nooo! Viento ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé cuánto quitará esa cosa No sé qué pasa, pero... No sé qué pasa, pero... No sé qué pasa, pero... ¡Uy! Ya me congeló ¿Te hago el imaginario? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora sí! Tengo dos cargas nomás, pero... ¿Qué pasa? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mucho, mucho! No le quites mucho, ¿verdad? No le quites mucho... Me da one shotear, estoy seguro ¡Segurísimo! Segurisimo que me one shotea Me quita un montón No quita tanto esa cosa Bueno, pero en cualquier rato Va a one shotearte seguro A ver Necesito que me cubren Viento de nuevo, en serio? Ahora Me espero Y esto es recién la primera parte Es el problema Imaginario Qué grande ¿Por qué no cura? ¿Por qué no cura? Y aparece esta tipa ¿Presistencia de afecto o cómo? Ahora ella le va a dar turno a ella Tengo que ocuparlo O eso lleva un buen rato ahí Se quedó un golpe así a morir ¿Viste? Y fue directa Uh, turno infinito ya fue Menos mal que cogí eso ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me mató a tú ¿Qué robo? ¿Me va a dar turno? Hey, hey, hey Tiro dos doble turno ¿Cómo la hago con esto? ¿Vas a tirar eso igual? ¿Estás seguro? Hay una posibilidad No llevo Al límite A ver cuánto me quita Muchos turno Muchos turnos tení Tienes muchos turnos De los botitas de Al mil ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver si se ve el wolf Haz de las tuyas y pone Imaginario Bueno a ver Aumento de daño, pudo. No, 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 no. Va a morir. ¿Morirá? No, no, no. Bueno, este muere seguro, ¿no? No quiere morir, pero ya se va a morir tan infinito. Debilidad. Pude haberlo con Jepard, pero con Jepard a salado morí. El escudo era irrompible. ¿Eh? ¿Hice algo nuevo? Eh, esto es nuevo. No me di cuenta que lo completé. Bueno, un momento. Bueno, tendré que, no sé, a ver, estos son los personajes para que alguien me dé un consejo, quizá. Esto sé que tengo que cambiarlo y subirlo de nivel. Pero estoy juntando, ¿cómo se dice? Tickets. Estas cosas para canjear en la tienda de Erta. Y canjear el cono que es bueno. Porque después tengo, bueno, estos. Rastros. No sé si habrá que subir esto todo. Supongo que sí, no da el daño imaginario. Pero estoy en duda. 8, 9 y 8. Artefacto, a ver. No será lo mejor, tal vez. Pero es lo que. Es lo que me dieron. Esto, cero. Esto sí que está más o menos. Me falta daño crítico, pero es que no puedo sacar mal. Bueno, tal vez sí, pero. El artefacto. El mayor robo de la historia. ¿Qué más? El cyberwolf la tengo normal. No sé si ponerle acá. ¿Cuál le pondría? Hace poco me salió este. No sé cuál le pondría. Aparte de este, no sé si este es bueno para ello, ¿no? Por cada estado negativo que tenga el enemigo, el daño infligido por el portador aumenta un 12%. Los rastros están... Bueno, no están tan subidos, la verdad. No me acabo de dar cuenta. Le falta cierto defecto. Daño cuántico. Tengo que subir, ¿verdad? Artefacto, normal. ¿Por qué no me han salido? Buenos. No me han salido buenos. Supongo que lo principal está bien, ¿no? Lo secundario falta un poquito. A bronia. Bueno, sí, a bronia le faltan. A bronia ni siquiera la tengo desnuda. Porque no me ha salido de estos. Siempre me sale de este. Y si me sale de este, es de los que ya tengo. Guante y casco. No me sale ni este, ni botas. Y aquí me falta subir, pero me falta artefacto. No tengo mucho. Tengo eso nomás. ¿A quién más tengo? ¿O no será el equipo? Y mi equipo, mi otro equipo es este con Kafka. Con su cono de luz. Y los rastros los tengo al no tan subidos. La verdad que esta la tengo. Con esta, ¿cómo se dice? Eidolon. Uno. No sé, tendré. Quizá me falta un objeto. Para mejorar aquí. Pero me mata el jefe. No sé por qué. No sé por qué me mata el jefe. Así que. Supongo que. No sé, lo probaré otro día. A ver, quizás con mejor objeto. Probablemente pueda pasarlo. Porque no sé qué más ponele al personaje. No sé qué más subirle. Está subido. Este está al 80. A no ser que tenga que subir esto igual al 80. Pero. Solamente están ascendidos. Su arma también. O sea, su cono. Está ascendido también. De todos. Los que te ha subido al máximo son los que hacen daño. Por ejemplo, Kafka la tengo al máximo. Y su cono obviamente igual. Este lo tengo al máximo. Pero su cono no porque. Estoy juntando para el otro. Me falta Arton. Lo puedo ver de acá. Este. Este. Tengo recién. Tengo recién uno. ¿Esto qué? Ah. Esto es gratis. Objetos nuevos. Sirve. Puedo tirar uno. Llego tirado como 30 creo. Y no me ha salido. A ver. Probemos la suerte. ¿Algo bueno? Como ese si es bueno o no. Kurno copia. Esta tipa me sirve para pasarme el salón olvidado porque no tengo equipo. Me falta un healer. O un tanque. Tengo a Natalya pero me cura. Un punto de vida. La tengo así porque. La tengo incluso. Eidolon 6. Estaba en duda con este nuevo que salió. Pero solo por tener a Natalya E6. Fui por esta. Al 70. Bueno. Tengo a Gepard. Porque solo. El único healer bueno que tengo es este. Low shot. Me falta esto. No me ha salido. Me sale pero. Daño crítico. No sé si le servirá. A cierto defecto. Sé que no. Defensa quizá. Para que no se muera. Pero. No. No sé si pone el ataque. Creo que se puede. No se puede ataque acá. Porque cura en base de ataque. O le pongo esto de bono curación si es que me llegas a salir. Aunque ya cura harto. Así que ya. Yo me iré despidiendo. Algún consejo que me dejen. Va a pasarme esto. Algún consejo. Voy a estar muy agradecido porque. No me puedo pasar esto. Ahora mismo para mí es imposible. Nego los personajes que tengo. ¿Será difícil o que mis personajes son muy malos? Bueno personajes no creo que sean malos pero. ¿Cómo se dice? ¿Su artefacto? ¿Estén malos? ¿Es posible? ¿Es posible que no estén bien? O sea la estadística es de acá abajo porque a ver. Sé que al dungeon le falta daño crítico. Pero los artefactos que tengo ya no me da más. Y no quiero gastar mis. Botellitas. En artefactos porque. Se me van todas. Robo total. Robo robo. Así que no sé qué hacer. Bueno me voy.